Hola, bienvenidos nuevamente al canal de clasesdeguitarra.com.com en la lección de hoy vamos a aprender a tocar el temblor de soda estéreo como siempre vamos a mirar los acordes, el ritmo y vamos a hacer un análisis armónico de la canción ya que este tema tiene tanto en los acordes como en las progresiones unos elementos muy chéveres que vale la pena aprender, si quieren conocerlos los invito a ver la siguiente lección yo he visto a Gustavo Cerati tocar esta canción de dos maneras, la primera utilizando acordes completos la segunda manejando acordes únicamente sobre las tres primeras cuerdas en inversión, ésta es la versión como está grabada y la que vamos a aprender a hacer en esta lección, comencemos, en el primer ciclo donde tenemos la introducción y la primera parte del verso encontramos los siguientes acordes, tienes un La menor un Sol Ad 9, tienes un Fa mayor y un Mi menor, tú este Mi menor lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer acá, ambas alternativas son válidas, a mí personalmente me gusta más ésta, cuando hicieron esto Gustavo Cerati pensó los acordes de la siguiente manera, tienes un acorde La menor invertido, está con bajo en Do, el Sol invertido tiene el bajo en Si, cuando haces el Fa está invertido, tiene el bajo en Do y cuando pasas al acorde de Mi, está invertido, tiene el bajo en Si, Do Si Do Si todo el tiempo, acuérdate cuando yo en algunas lecciones aquí del canal les explicaba que los acordes en una banda se suman, si tú tienes el bajista haciendo La Sol Fa Mi, el acorde va a sonar completo sin importar que tú como guitarrista lo estés invirtiendo, ese es el recurso que están utilizando ellos acá, por eso manejan estas inversiones, hablemos del ritmo, el ritmo es bastante simple, todo el tiempo vas a tener un silencio de corchea y dos semicorcheas funciona o suena de la siguiente manera ese es nuestro primer ciclo, La menor, puedes hacerlo así o puedes hacerlo así, como te quede más fácil digitarlo, La menor, Sol con la novena añadida, muy importante esta nota acá, Fa, Mi menor que como te dije lo puedes hacer acá o acá, como te sientas más cómodo vamos a la siguiente parte de la canción, el verso inicia exactamente igual con la misma progresión de acordes La menor Sol Fa Mi y viene lo siguiente, él va a hacer un Do y lo va a hacer en este sitio y luego vamos a hacer este acorde que es un Fa sus dos, cosa chévere de las conducciones de voces, Do, medio tono adelante, ya estoy en un Fa, Do, Fa, Do de nuevo, ahora él va a hacer un Sol menor y se lo va a traer hasta acá Sol menor Fa, Do, Sol, Re, Fa y Si7, Si7 sus cuatro para ser más exactos miremos qué está pasando armónicamente acá, arrancamos La, Sol, Fa, Mi, aquí nada raro y tenemos Do, Fa, aquí Cerati momentáneamente se ha pasado el tono de Fa mayor y lo que está haciendo aquí literalmente es Quinto, Primero, Quinto, y él aquí va a hacer Segundo, que es el Sol, Quinto Cerati es Cerati y a él siempre le han gustado los cambios armónicos, siempre le gustaron los cambios armónicos raros y él aquí hace una cosa muy bonita, en vez de salir y hacer esto, que es lo que haría cualquier persona, Segundo, Quinto, Primero para llegar al Fa, él hace Segundo, Quinto, Segundo, Sol menor y hace el Quinto de Sol menor que es Re7 todo el tiempo ha venido haciendo Quinto, Primero, Quinto, Primero, Quinto, Primero, lo hizo sobre el Sol también, Primero, Quinto y ahí sí llegó al Fa, es bastante curioso lo que hace él, la forma como llega al Fa pero le funcionó en la canción, la canción es buenísima, eso es innegable, después te vas a encontrar este acorde de Si, esto es un Si7, sus cuatro cuando tú haces una dominante suspendida como es el caso de este Si7, digamos que le quitas un poquito de peso, le quitas un poquito de fuerza y por eso no es tan atrayente, en este caso lo que él consigue es que puede hacer el paso del Si a La menor nuevamente sin mayores problemas porque como veremos más adelante este Si realmente está apuntando hacia llegar al coro ya miraremos esa parte, bien este es el segundo ciclo entonces lo que tenemos en el verso de la canción y en este coro vamos a tener una relación Primero, Quinto todo el tiempo vas a tener Mi, este es el mismo Mi pero lo está haciendo Sus4, cambia el voicing, Si y Si7b9, tienes Mi, Si todo el tiempo, Primero, Quinto, Primero, Quinto todo el tiempo, nuevamente manejando el truco de las inversiones para hacer una buena conducción de voces, y aquí va a ser otra cosa supremamente interesante, se va a ir a un DoMax7, ¿por qué funciona ese DoMax7? esto es lo que se conoce como una cadencia rota, todavía estamos en tono de Mi menor, si nosotros trabajamos en tono de Mi menor tenemos que el quinto grado es Si y cuando uno está en el quinto grado uno puede salir hacia dos puntos diferentes, el primer grado o el sexto, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, cuando sales al sexto se le conoce como una cadencia rota, luego un Si menor y otra vez Do y otra vez Si menor, ¿qué es lo que pasa aquí? acuérdense que uno en tonalidad menor puede manejar el quinto grado de las dos maneras tanto mayor como menor, él aquí lo hizo menor, después de haberlo hecho mayor, se pasó, aplicó menor Lo curioso acá es que el acorde que utiliza Gustavo para volver al La menor, él coloca un acorde bastante extraño en esta situación que es un Fa es un Fa max 7 sostenido 11, es más es un acorde rarísimo, que es con el que genera esa atmósfera en el puente para volver al La menor Aquí no hay una relación armónica clara realmente, es el tipo de cosas que le gusta hacer a Gustavo Cerati, tienes un Fa que te manda La menor, la única relación es que ese Fa justamente es el sexto grado del La menor y retomamos esta sección, miremos ahora como funciona al final de la canción, para el final de la canción vamos a volver a retomar el riff principal volvemos al La, Sol, Fa, Mi y vamos a pasar después a hacer lo siguiente, vamos a encontrar esto, tienes un Do con este adorno, colocándolo en la novena acá, Re menor, Si bemol aquí pasa algo supremamente divertido musicalmente y es que si tú escuchas la canción teóricamente estamos en La menor y nosotros deberíamos terminar esto en La y eso no cuadra, eso no suena, si yo termino en Do eso sí suena, Cerati se pasó a Do mayor en este punto, si el tipo era un genio Do, Re menor, utilizo un Si o Molo, un intercambio modal que se utiliza mucho en la tonalidad mayor y que a veces nos genera esa sensación como de Do, es una subdominante pero nos genera ese grado de atracción para llegar en este caso a la tónica que es Do el final de la canción está en Do mayor muy bien espero esta lección haya sido de tu agrado te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho que estamos publicando lecciones semanalmente ojalá saques la canción y aprendas todos los recursos armónicos que tiene la forma como trabajan los acordes que es algo supremamente interesante vemos la otra semana con algo de técnica a practicar y feliz semana para todos